Hola que tal mis chatitos y mis chatitas, bienvenidos a este tu canal y bueno el día de hoy vamos a usar esta máquina breadwood si que en media hora vamos a tener bien cosidito aquí unas tilapias claro que sazonadas, muy sencillas de hacer y unas verduritas claro que puedes usar cuales quiera verdurita y bueno ahorita te vamos a dar unos tips para que aprendas a usar esta máquina bueno pues vamos a empezar mis chatitos les muestro aquí mis vaporeras yo tengo dos chiquitas breadwood y tengo una grande que es de otra marca pero es para lo mismo, es para hacer todo a vapor bueno como es para dos personas esta receta vamos a agarrar una breadwood chica miren por acá te muestro, tiene para tiempo y esa bolita que tu mires es donde se va a calentar el agua bueno la verdura es lo que tu quieras yo aquí tengo papa cambray, tengo brócoli, coliflor y también limpia ahí una zanahoria por acá cualquiera desinfectante puedes usar para limpiar tus verduras yo claro que la mía viene desde el Corea del Sur esta es magnífica, este desinfectante ya llegó la compañía aquí en Estados Unidos y aquí en México bueno mi chatito, si no tienes este tipo de desinfectante con la fruta de calamansi pues no pasa nada, puedes agarrar limón, bicarbonato y vinagre y listo, puedes empezar a limpiar ahí todas tus verduras y frutas bueno vamos a rápidamente tirarle aquí todo el agua se ve como que es mucho jabón pero realmente es una sola gotita lo que se le añadió de detergente beach que es especialmente para frutas y verduras miren que rápido se fue el jabón bueno por acá te muestro ya tenemos lista y vamos a acomodar ahí hacia abajo de las cabecitas del brócoli, coliflor y paraditas las zanahorias y vamos a cortar la papa bueno mis chatitos, mucha gente no lava aquí pues los visteces de pescado yo si las voy a lavar de hecho cuando estás lavando ahí los visteces sale como una espumita yo pienso que es porque, acuérdense que los animales son del mar y hay espuma en la sal del agua del mar yo pienso que por eso también se quedó lleno de espuma ahí mi agua miren ya quedó limpiecito y bueno es muy fácil, solamente vamos a añadir sal y pimienta de ambos lados y vamos a agarrar poquito papel estaño una persona estaba bien molesta conmigo oiga está poniendo el papel aluminio al revés bueno yo lo pongo como puedo nos acaba no pasa nada es algo muy sencillo de hacer si no sabes esto las máquinas vaporeras son muy prácticas y bueno claro que son bajo en grasa toda la comida que tú hagas miren mis chatitos vamos a tratar de mover ahí nuestras piezas de pescado para que entre ahí tantito el vapor yo ahorita me voy a dar cuenta si no está entrando mucho vapor voy a acomodar al revés este pues mis piezas de pescado miren por acá vamos a añadir como una taza de agua vamos a empezar a armar aquí todos nuestros bols de plástico y bueno si se fijan hay una oriola negra eso se quita y se pone miren acá arriba yo voy a poner mis verduras en caso que no hubiera verduras solamente quitas el plástico negro que se ve en medio y ya pones la tapadera bueno mis chatitos si es la primera vez que entras a mi canal yo te doy la bienvenida yo soy la chatayu y también andamos trabajando bien duro allá en tiktok así que bueno pues te invito también allá en tiktok soy la chatayu con una O de todos modos si pones chatayu sale ahí mi canal yo ahí lo que miraron yo todo estoy usando sal bajo en sodio la famosa Himalayada que es la sal añadí muy poquita sal arriba de las verduritas vamos a poner media hora porque quiero que se cosa muy bien ahí nuestro pescado y la papa que es un poquito más dura la papa cambray o la papa blanca es todo mis chatitos aquí vamos a durar media hora ahorita les voy a grabar para que vean como empieza a hervir ahí miren ya miraron el filtro ya está miren caliente ya empezó a burbujear y bueno ahorita les voy a grabar cuando empiece a echar mucho vapor para que vean qué bonito trabaja esta máquina mi chatitos olvidé mencionar que yo espero 10 minutos a que hierva y de esos 10 minutos ya le pongo media hora y pongo aquí todos mis contenedores con la comida bueno pues miren ya empezó a hervir miren ya ahorita ya ya empezó a echar este vaporcito miren está pero calientísimo por aquí tiene unos hoyitos por ahí está saliendo el vapor miren que está bien cerrada ahí está miren mis chatitos eso es para que no explote aquí los contenedores con tanto vapor ahí por ahí está saliendo el vaporcito esto no se preocupen es muy normal porque es una vaporera muy pequeña en mi vaporera grande no pasa eso pero bueno ya ahorita ya le retiré un tatito de agüita pero todos es su función miren ok mis chatitos ahorita en media hora vamos a ver qué tal quedó mis chatitos acuérdense que 10 minutos aquí que salió el vapor más otros 30 minutos ya está listo el coliflor y el brócoli la zanahoria si está cocida está un poquito no casi no tan dura se ve como que no quiere partir porque pues estoy grabando pero ya la agarré con la mano si está este está deliciosa miren no está tan dura ya si quieres más la puedes dejar unos 10 minutos más pero ya miren está bien mmm está deliciosa miren ya vamos a sacar también el pescado y listo vamos a revisar ya el pescado eso sí no hay problema con el pescado mis chatitos el pescado es muy rápido de cocción bueno mis chatitos si no estás tan a dieta tú puedes añadirle poquita mantequilla a tu pescado miren ya está ya lo probé de hecho miren es para mi nieto y ahorita ya él no come tanta grasa al niño miren qué bonito quedó le vamos a dar la mitad del pescadito para ver si si le gusta de esta manera bueno mis chatitos ahora sí me despido de ustedes que el señor me los bendiga todos los quiero mucho y pues le estamos echando ganas en grabar y pues hacer comidas saludables bye mis chatitos a compartir para que conozcan el canal de la chat bye 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 ¡Gracias!